19 años comprometidos con la recuperación de nuestros usuarios. 19 años en los que hemos trabajado de la mano de cientos de familias. Recuperando sueños, ilusiones, hogares, hijos, hijas, madres y padres que han salido del abismo de las drogas. Hemos recorrido un camino largo, lleno de lágrimas, sonrisas, dificultades y recompensas, con un compromiso de reeducar desde la experiencia y formación de nuestro equipo clínico y terapéutico. Estuve ocho años ya como un mal llamado indigente. Pensé que la droga era como un bacaneo. Dormía en un cementerio, comía basura, me decían el loco Barranquilla. Él es nuestro líder fundador Elías Alcedo, un verdadero guerrero. Ejemplo para cientos de personas que como él, fueron derrotados en algún momento de sus vidas por la adicción. Sin embargo, se levantó como el mejor de los guerreros. Y hace 19 años, inició a cumplir su sueño, su destino, su vocación. ¡Suscríbete al canal! Cuando uno logra amarse, no permite que nada le haga daño. Actualmente trabajamos con población adicta. Es una labor donde adquirimos una experiencia muy gratificante de ver cómo llegan personas derrotadas por el flagelo a la adicción y ver cómo hoy en día se paran y son grandes seres humanos. Entran en el campo terapéutico y psicológico, van a causar esa visión. Fomentan un proyecto de vida y le dan un seguimiento, que es en la etapa que yo me encuentro. Yo me reintegré hace un año y lo que ha hecho la comunidad terapéutica en ese año es acompañarme, brindarme un seguimiento. Es permanente, ¿sí? ¿De por día ya? De por día, sí. Yo puedo venir. Seguimiento como tal en el contrato estipulado está un año, ¿sí? Pero realmente la fundación lo acompaña a uno cuando quiera. Sí, sí. Sí, cuando quiera. Yo puedo venir aquí y quedarme tres días, cuatro días, no me cobran nada, nada, me acompañan, me ayudan a hablar con psicólogos. Es algo muy chévere. Y la comunidad terapéutica me dio un amor responsable, un amor que me estableció límites, un amor que me dijo, hey, te amo y porque te amo no voy a permitir que te vayas por un hueco, Saraí. Hey, te amo, Saraí, te amamos en nuestra fundación y porque te amamos tenemos que corregirte y porque te amamos tenemos que enseñarte y porque te amamos tenemos que enseñarte, tenemos que darte el ejemplo para que tú aprendas a establecer líneas. Me nombraron director de una comunidad terapéutica en Belgar y ahí conocí a otro ángel, que es mi esposa. Y ella creyó y dejó todo y empezamos a plasmar lo que fue la filosofía y aquí estoy. Pero siempre hubo una personita que es la que está aquí presente, mi profe. Siempre, siempre, siempre estuvo ahí aconsejándome, ayudándome, dándome muy buenas palabras para no comportarse, para entrar tanto en esa disciplina, en cosas de niños. Mucho consejo para la vida y bueno, siempre estuvo ahí, siempre estuvo ahí, me habló demasiado, me salvó de muchas con la rectora, me salvó de muchas con la rectora. Entonces ella fue como ese apoyo en el colegio. Entonces yo viendo todo lo que ella hizo, yo acordándome todo lo que ella hizo conmigo, y yo decía, mire cómo es Dios y la vida, la tiene en la misma línea como se comportó conmigo, ayudando a los muchachos, tienen sus fundaciones, guiándolos tal cual como lo hizo conmigo. Y yo digo, mira cómo es la vida que, o sea, cómo te presenta la vida, esta situación que conmigo la vivimos. Hace 19 años inició esta situación, donde queremos que nuestros usuarios descubran un nuevo estilo de vida, valorando cada instante, reconociendo sus fortalezas y debilidades, sanando sus heridas y resignificando su existencia. Somos Fundación Caminando Hacia la Luz ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!